Hola que tal, mi nombre es Fran Armidista Navria, en esta ocasión con respecto al curso de Endium Firewall Community, vamos a realizar el primer taller en donde vamos a manejar tanto los menús Firewall y el menú Proxy, y voy a intentar o vamos a intentar englobar lo que más se pueda para estos dos menús, listo, vamos a configurar que el tamaño máximo descarga para un archivo de 50 MB, osea si intento descargar un archivo más de 50 MB no me lo va a permitir, lo mismo que de subida, que casi no se evidencia, el acceso, vamos a permitir todo el acceso a las páginas .gob.com, vamos a permitir solamente el acceso a wikipedia, acceso a las IPs administrativas a cualquier dominio excepto las filtradas por el gestor recontenido, mensajes personalizados del Proxy y gestor recontenido, y por último la IP administrativa que es esta, la 252.2, no debe ser afectada por los filtros, vale, bueno, vamos a empezar con el primer punto, tamaño máximo de archivo descargado de 50 MB, entonces ya estamos acá dentro del Proxy, vamos a mirar que en este momento ya tenemos configurado uno de 50 MB en realidad, supuestamente, aunque no, debería ser así, vamos a intentar descargar otra vez la ISO, que en su momento intentamos descargar la de, ay no tengo acá, la de Debian, de Debian.org, en este ejemplo, bueno, acá me está filtrando, eso es una mensaje que vamos a modificar, lo primero que voy a hacer acá es, let 192.168.252.2 que es el MyPlay PS de esta máquina virtual, vamos a quitar esto, acá en cuanto ya habíamos aplicado los filtros, vamos a aplicar, ahora sí, listo, ahora sí vamos acá, vamos a ISO, vamos a descargar por HTTP, y esto, ok, vamos a cargar esto, mire que dice 627 MB, mire que me está diciendo que un error, efectivamente, y el error me lo arrojo es quit, y me dice que es demasiado grande para descargar, pues obviamente, 600 MB supera al filtro que yo he colocado acá, que es de 50.000 KB, si hacemos una transformación, 50.000, 1, 2, 3, KB, 2, MB, son solamente 50, listo, pero si intento descargar, digamos, 7 zip, es una herramienta que no pesa mucho en realidad, una mega, vamos a ver, que efectivamente, este sí lo puedo descargar, si ven, save file de una de estas, vamos a ver otro más grande, vamos a buscar VLC, que creo que VLC sí es un poquitico más grande, VLC, te pesa 28 MB, vamos a evidenciar que ese también me lo permite descargar, ven, y go save file, y automáticamente empieza la descarga, si ven, y si evidencio, pues acá, obviamente, me está pasando por acá el tráfico, sin ningún problema, ven, ahí se ve que está pasando el tráfico, bueno, vamos a la parte del PROCH, entonces vemos el error que me apareció acá, me apareció en inglés, más adelante la vamos a cambiar, vamos a cancelar la descarga, ok, ya está configurada los 50 MB, siguiente, acceso a todas las páginas .gob.com, entonces vamos acá, política de acceso, política de acceso lo maneja Squid, filtro, vuelo, maneja Dash Guardian, voy a editar esto, voy a decirle que cualquiera, dominio, dominio, y acá en dominio, lo que cualquier página .gob.com, cierto, filtro, normalmente digo, de virus, cuando son páginas externas a nuestra red, en lo posible, activar la detección de virus, vale, y vamos a actualizar política, esa serie solamente es válido en Dash Guardian, ahora sí, ahora vemos que intento ingresar, no aumenta esto, ya no me va a permitir, bien, acceso denegado, pero sigamos, ingresamos a ministerio de, digamos, una fácil, super financiera, super financiera, vemos que es una página .gob.com, ven, y si tengo acceso, pero miren una cosa muchachos, tengo acceso a Facebook, ven por qué, porque utiliza HTTPS, recordemos, que el Endian, en transparente, no funciona, adecuadamente, para el puerto 443, y si activamos esto, vamos a activarlo, y aceptamos todos los certificados que me envían las páginas, y le damos guardar, sé de guardar, o creo, yo nunca lo creé, ahí está, ven, no me lo jala, vamos a mirar acá, activamos, vamos a ver qué vamos a pasar, vamos a crear un nuevo certificado, si, eso no demora nada, listo de esta, ahora sí, activemos, y aplicamos, listo, bueno, vamos a ver acá, vamos a cargar otra con HTTPS, este pronto ya quedó en cache, youtube, que no creo que me va a funcionar bien, porque está en transparente, vamos a ver acá, vamos a cargar la super financiera, si ven, ahí automáticamente ya me está empezando a generar errores, ¿por qué? esto, esto, muchachos que ustedes vieron ahí, estaba firmando, vamos a cargar la de Mintic, Ministerio de Comunicaciones Colombia, ahí no me va a aparecer, porque mire que está intentando ingresar a Google, si ven, no puedo acceder, que la conexión no está firmada, pero vamos a, una que si me sepa, esto, vamos a buscarla acá, por fuera, Ministerio de Comunicaciones, el Mintic, vemos que Mintic tiene certificado HTTPS, espero que me lo cargue ahí, no me lo tiene, busquemos otra, para mi educación, no tiene, vamos a ver si esta la tienen, oiga no, presidencia creo que si la tiene, eh, todo eso son páginas, uy, presidencia.gob.com www.gob.com ok, acá ya me está cargando, bueno, vemos que YouTube no me cargó, pues obviamente porque no está ahí, y aparte de eso, se está utilizando HTTP, y recordemos que todo.gob.com tiene acceso, a mí lo que me falta es agregarle HTTPS acá, bien, le quitaron todos los HTTPS a esto, y ¿sabes? si ¿sabes? Bien al parecer si le quitaron esos certificados YouTube si es entendible miremos que eso es lo que no me interesa porque cada persona que entre a una página que está a través de nuestro firewall siempre les va a decir ese mensaje error ahí que el certificado no está bien firmado a menos que tengamos un certificado firmado directamente por una empresa como digi server y acá obviamente cuando lo carguemos cargaríamos ese certificado a nuestro dominio acá otra vez siempre va a aparecer esto así la conexión sea válida vale es por eso que no recomiendo activar a menos que usted tenga un certificado este proxy https vamos a guardarlo y vamos a aplicarlo listo bueno vamos a validar lo siguiente entonces ustedes dirán bueno entonces si no activo el https entonces la gente se va a poder conectar a youtube se va a poder conectar a facebook efectivamente se va a poder conectar a todo ese tipo de páginas pero acá donde viene un truco es más gestión obviamente es más trabajo para nosotros es más trabajo para nosotros pero es mucho mejor y más seguro vamos a darle a aplicar y listo ya no voy a tener acceso a youtube o sea nunca me va a conectar a la página porque he bloqueado la conexión hacia el puerto 443 de https o el puerto 443 a través del firewall vamos al proxy vamos a la política de acceso y vemos que yo tengo acceso a la .go.co pero la super financiera muchachos en cuenta que tiene acceso a través de https y no va a cargar nunca vale porque el puerto 443 si vamos a caer informes firewall vamos a buscar lo que queda vemos como dropea los paquetes automáticamente el firewall entonces que tenemos que venir a hacer nosotros acá obviamente para no ver todo este lock solamente cierro doy acá al firewall abro una consola y empiezo vamos a mirar acá www.superfinanciera.com operas a url un ping y empiezo a sacar las ips obviamente es un trabajo arduo ¿no? 201.217.201 otra vez .70 vamos a intentar ver el rango de esta vemos que pertenece a IFX o sea que la super financiera en ese momento pues tiene subcontratado el servicio de internet atrás de IFX entonces no nos sirve porque teníamos que permitir todo este rango de ips entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a permitir solamente esta ip y a medida que la hayamos necesitando pues obviamente la vamos permitiendo ¿no? entonces vamos acá a tráfico de salida añadir nueva regla desde cualquiera hacia esta red 2.217.201.70 2.217.201.70 esta sería la manera de empezar a configurar super super un firewall completamente restrictivo ¿por qué lo colocó primero? porque si lo colocó de últimas o después de esta regla la primera regla que vas a aplicar es esta ¿oyó? vamos a aplicar y vamos a evidenciar que ahora si me permite conectarme a la super financiera obviamente eso por acá dentro de tener muchas demás páginas entonces los invito a que pues aprendan a leer el código de cada una de las páginas más que todo acá en la parte de red y él les va diciendo a que dominios él les va pegando o la página va conectándose vale entonces vamos a ingresar acá a entidades entonces acá me dice a que otros dominios se va conectando así ves por ejemplo al de google y todo ese tipo de cosas si él no se puede conectar a esto se va a aparecer supuestamente cargando y demorando en cargar pero ya se puede trabajar sobre la página ¿vale? listo ya hemos permitido la conexión a esa página vámonos con la siguiente acceso a todas las páginas.gob.co ya lo tenemos completamente ya hemos bloqueado de paso las demás páginas ya no tenemos acceso ni a youtube ni a google ni mucho menos a facebook cargamos esta parte de facebook que está htps y no me va a cargar nunca ¿vale? ok el siguiente punto es acceso a wikipedia lo mismo como wikipedia tiene htps entonces vamos a hacer exactamente lo mismo ping punto wikipedia punto rg como wikipedia es completamente htps entonces no tengo necesidad porque no me está funcionando las combinaciones de teclas cancelar ok vamos a mirar acá el es listo ahí tengo las dos ips bueno no son las mismas en realidad que me interesan de wikipedia como wikipedia es directamente htps es punto wikipedia punto rg entonces no me va a conectar entonces tengo que primero venir acá tráfico de salida y lo mismo desde la red cualquiera hacia esta red oip que es 208 80 154 y terminamos con 224 lo mismo lo importante es que quede encima de la regla htps digo aunque la puedo borrar si quiero wikipedia crear aplicamos vemos que el ips siempre lo mantengo activo vale listo ya conecta sin necesidad de irme a configurar el proxy porque a mi lo que me interesa configurar el proxy solamente son aquellas páginas que no tengan https bueno vamos con la siguiente ya tenemos eso wikipedia acceso a las empresas administrativas a cualquier dominio excepto las filtradas por el gestor de contenido bueno acá nuevamente a proxy vemos que efectivamente cualquiera se puede conectar solamente con filtro de contenido hacia estas páginas que tengan http ahora vamos a crear una nueva regla que es de cualquiera hacia cualquier destino porque el destino los va a definir acá navegación de filtro alto si ven este fue el filtro que quedamos en los vídeos pasados vamos a permitir el acceso pero se permite el acceso siempre y cuando se cumpla esa regla de acá listo y vamos a colocar en la posición 2 o sea después de que se pase esta regla vamos a aplicar vamos a entrar a una página como lo es intercambios virtuales.org vemos que esta página no está dentro del filtro de contenido pero si ingresamos creo que vagos está bloqueada por el filtro de contenido no busquemos otro taringa ese me va ok mire que taringa efectivamente está bloqueado pero intercambios virtuales no o sea intercambios virtuales y conecta bueno entre comillas conecta porque como se dan cuenta no carga completamente pero a mi me interesa bloquear este dominio entonces solamente ingreso copio hasta el punto voy al filtrado web ingreso a la regla que he creado con anterioridad a navegación de filtro alto editar y acá lista negras y blancas y acá lo agrego intercambios virtuales.org esto lo podemos borrar de acá aunque creo que tor.org y cambiar aplicamos y volvemos a ingresar volvemos a ingresar esta pregunta ya está en caché cargamos la sim vamos a vaciar la caché vamos a vaciar la caché porque pronto ya está se demoró se demoró una hora en vaciarse la caché vaciar cerramos este de acá acá vemos también y un error en inglés me interesa pasareta más rato en español esta acción lo queda normal ahora falta que esté en la caché en el navegador no pierdo nada con con vaciar esto comenzado todo va a cerrar esto lo puedo cerrar esto lo puedo cerrar y esto lo puedo cerrar después de este ya estamos haciendo el gestor de contenido estamos para mensajes personalizados cámara de IP y contraseña efectivamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ok ahora acaba de intercambios virtuales.org está conectando atrás y efectivamente filtro contenido y y y p me tengo que colocarlo todo empezamos nuevamente listado de continuidad así y así me va a aparecer el error del dashguardian más 2 en lenient no tengo nada acá que está evitando entonces no sería nada de ahí entiendo por qué sigue ingresando vamos a intentar con nuestro super hiper mega navegador internet explorer si lo estaré escribiendo bien yo no me estoy saltando eso no fue error del proxy sino error del navegador vamos a hacerlo acá vamos a cargar no 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 vamos a ver qué sucede con esta página porque ah ya casi que no es que me apareció custom black list o sea que está en una lista negra personalizada vale bueno vamos para los mensajes personalizados del proxy gestor de contenido lo primero que voy a hacer a ver si tengo todo el certificado porque es que no me quiero descargas no me quiero complicar en la máquina virtual voy a ingresar por este lado open bpn config subgeek ah joder frank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 abcd oh shhh frank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 abcd 1 2 3 4 oh bueno creo que no me puedo conectar 1 2 3 4 5 6 se me volvió la contraseña 1 2 3 4 5 6 no 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 inventemos descarguemos acá putty ustedes dirán por qué pudo acceder porque a mí la regla que me está aplicando en este momento es esta si o sea el filtro de contenido no tiene a putty como página por así decirlo mala entre comillas no descargarlo y además putty pues no pesa mucho entonces por eso que también me lo permite descargar listo vamos a acceder al servidor o al firewall decimos que si es común y corriente que funcionan en una conexión por ssh entonces como root 1 2 3 4 5 6 7 8 9 listo lo primero que vamos a hacer nosotros para modificar esos mensajes es cambiar español no que estamos dando cuenta que si nosotros estamos bloqueando vamos a bloquear vamos a crear una nueva regla que cualquiera que vaya que vaya al dominio es punto vagos punto es lo bloquee en la primera posición entonces el primero que vamos a mostrar es el squid vamos a ver acá vagos punto es y vemos que es el squid y está en inglés entonces es lo primero que nosotros vamos a hacer dónde está el putty dónde estás putty allá te vi ahí vamos a hacer una cosa acá ok ahora sí ahora sí vamos a ingresar a cd vamos a hacer una búsqueda creo que es user share squid así acá están los errores vamos a ingresar a errores acá encontramos varios idiomas pero lamentablemente acá en el indian el firewall vamos a encontrar que o que vemos que no está español entonces en otro sencillo vamos acá y decimos copiar toda la carpeta de inglés y la pasamos a en acá o bueno copiar no en realidad es mover y movemos la que está en español y la colocamos en inglés o sea le cambiamos los nombres y ahora vamos a ver vamos a cargarlos varias veces bueno en realidad vamos a reiniciar acá este el servidor nuevamente intenta cortar como 5 segundos para que se reinicie para que se apague lo mismo para que se inicie porque si ustedes se dan cuenta acá en el firewall él automáticamente empieza a hacer las tareas tales cuales de reinicio de nuestro proxy si ven ahí todavía los haciendo ok ahora vamos a ingresar nuevamente al error y vamos a ver que efectivamente ya se cambió el idioma error no se ha podido recuperar la url solicitada mientras se intentaba recuperar tal url se observó el siguiente error acceso denegado lo hemos cambiado a español lo siguiente que vamos a hacer es que encima del error vamos a colocarle esto empresa vamos a ingresar a la carpeta ahí encontramos todos los errores el error que estamos viendo en este momento es de acceso denegado entonces access denied y a mi lo que me interesa es que digamos que el body el background voy si acá está no tenga eso sino que tenga uno dos tres cuatro cinco seis obviamente acá de ustedes deben de hacer ya de html de css para hacer estas modificaciones así modificando el fondo de al color de este de este background de acá de este body vamos otra vez obviamente eso es recomendable cambiar esos mensajes cambiarle un fuera de horario no listo vamos a ver si ya me cambio el fondo no se aplica miren más no se ha cargado bien la vagos.es no ha cargado bien la ahí ya la embarré vagos.es ya me cargó el caché ya me cargó la caché voy a intentar revisar lo otro algo más adelante de esta máquina virtual la serie interna me gusta pero nada pues punto es si ven ahora si vemos que efectivamente el fondo quedó negro obviamente eso es estilos etc que no que lo quieran así que aparezca el logo pues por eso les digo deben de saber html y deben de saber sss vale para que modifiquen esos errores hay muchos errores en línea son interesantes que ustedes lo visiten de pronto la página de squid para que ustedes puedan evidenciar eso esto pues vamos a la al natural como dicen por ahí vamos a volver al que era 1 2 3 1 2 3 que era el blanco aquí ustedes pueden modificar todos los errores colocar el nombre de la empresa el logo etc el siguiente es el dance guardian que aunque ustedes como se dan cuenta el squid acá efectivamente me dice desarrollado por squid si yo ingreso a una de las páginas que yo tenía como bloqueadas creo que intercambios virtuales lo dejo al fin y al cabo si vemos que aún sigue en inglés primero bien segundo o busquemos otra página de pronto ya no lo paso a español esto como llama esto taringa.com escaleta será que toda vez esta vaina si pero me la cargo de todas maneras entonces no me sirve una que pronto que tenga el filtro de contenido uno uno tres cuatro ah no se va a existir ok efectivamente me sigue apareciendo en inglés vamonos a ingresar esto lo puedo cerrar vamos a ingresar al das guardian lamentable bueno lamentablemente no acá no van a encontrarlo como das guardian bien lo van a encontrar squeak seicap creo que seicap seicap porque hay dos sabes que uno seicap templates csurl check ok acá es lo mismo vamos a hacer un cp mb en a en backup y mb a es para él vamos a ver si ya se aplica vamos a reiniciarlo 1 2 3 4 vamos a encenderlo 1 2 3 4 ahora vaciamos la caché y vamos a entrar nuevamente ya ahora si me ha cambiado el idioma ven se ha negado acceso a la página tal porque está en contenido de adultos y lo mismo para el tema de la plantilla entonces ingresamos recuerden la url o el pad donde se encuentra ese archivo de configuración cd uy que pasó ahora que lo cambiamos de nombre y acá estamos el archivo de n acá solamente encontramos un archivo porque es que él jala esa información directamente desde otro archivo que están en español vale ok digamos acá lo que me interesa digamos que si me interesa colocar el nombre de la empresa colocamos acá uy hola colocamos un click guardamos y vamos a ver si le aplica así aunque no creo que se le carguen la caché aunque no creo que se le carguen la caché uno dos tres cuatro cinco vaciamos esperamos acá aplique esperamos que se aplique ah mira ahora si vemos acá me apareció el nombre y el título que le he colocado y lo mismo deben de saber css y html para poder modificar estas páginas vale entonces recordemos en donde está el archivo de configuración del dance guardian o de los mensajes listo usershare cicap templates sbsrb url check english y el de squid pues obviamente usershare squid errors y ahí están los diferentes errores vale bueno la siguiente punto es la ip administrativa no puede ser afectada por ningún filtro sencillo vámonos acá bajamos a evitar process transparente y ahí la escribimos ya no me va a aplicar ni el límite de descarga ya no me va a aplicar esto esperamos que aplique aplicamos utilizamos una vez a endian a endian no a devian intentamos hacer nuevamente esta página intentamos nuevamente hacer esta página segundo cual es mi ip tercero cual es mi ip tercero cual es mi ip me estoy dejando eso eeeh triplex.com eeeh si creo que la ip que era dos cincuenta y dos cierto si consola ipconfig si no me debería estar aplicando ese filtro ademas como que devian esta en https vamos a ingresar al firewall es lo mismo no hago pin a la ip de devian y permito el firewall https o lo que sea en ese momento lo va a permitir global para que ahora si usan http o ftp no me de colocar problemas por descargar estas isos así pesen seiscientas una giga o lo que sea ahora si me lo permite descargar no estoy pasando ya atrás del filtro y lo mismo no se porque no vamos a triple x punto com what eeeh vamos a ingresar a otra pronto esta en cache eeeh ah taringa esta bloqueado ya no me lo debe bloquear ya debe estar pasando derecho por así decirlo vamos a ver que paso aca estamos permitiendo htps el proceso transparente estoy evitando utilizar vamos a ingresar vamos a ingresar vamos a ingresar por aca n ahora sí eso que está pasando pero bueno ahí vemos que efectivamente ya tengo acceso sin ningún tipo de problemas vale excluyendo mi ip bueno muchachos fue un placer compartir con ustedes cualquier duda pregunta que tú con respecto a ese primer taller que hemos realizado recuerden que lo pueden realizar a través de los comentarios también recuerden que la manera que nos apoyan a seguir realizando estos tipos de vídeos es dando el manito arriba agradeciéndolo también los comentarios en facebook en twitter compartiendo el contenido esto bueno caballeros no es más muchas gracias por compartir conmigo que pasen un agradable día hasta pronto